Hola gente de YouTube, estoy aquí con un nuevo video para el canal, esta vez estamos para jugar Glass Royale a este nuevo juego, ya lo he jugado, nos toca con un rival que se llama Foso, lo que tiene que hacer es tirar cartas así, por ejemplo yo tiré el mini P.E.K.K.A. y ahora tiro la mosquetera, y luego para distraer un poco tiramos estos cargasqueletos porque así tomaron el mini P.E.K.K.A. porque la carga que tiene el príncipe es súper fuerte, se dañó a muchas tropas lo que iba a decirles es que soy nuevo en YouTube, ya subí mi primer video hace 6 días y yo les quería mostrar de qué se trataba, es de Roblox y está esto en el teléfono déjenme ver si todo está grabando bien, si todo está grabando bien, esa mosquetera hizo daño, así que tiramos las arqueras y este bombardero que hace daño de 100, quedas que van a distraer un poco no, 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 que hice, que hice, que hice, no, 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 y ahí se pierde todo mi lexir, chicos por si acaso, saben que es esta cosa, esta barra, una, una barra, lo que dice abajo, que dice 2, 3, máximo 10 eso es para hablar, se tiene que poner aquí, y ponemos no estamos mira, mira, él, él se está como enfadado que no toca ni siquiera un poco nuestra torre nos tira el mini P.E.K.K.A. que yo sabía que lo iba a tirar a ver tiramos el mini P.E.K.K.A., por si acaso si se da un capturador de pantalla, estoy utilizando es Movisen daño, mini P.E.K.K.A., por favor, haz daño todos te quieren, no solo tú la verdad, ahora tiro la torre ay no, no, no ay, Dios porque, este, yo quería hacer este reto tenemos tres coronas si saben en qué clan estoy voy a hacer un clan para que ustedes se puedan unir pero como no tengo ok, ya y estos son los cojes tú los abres, si quieres los puedes gemiar si no te quedan gemas que están ahí arriba si no te quedan gemas pues espéralos las dos horas y las tres horas pero yo tengo gemas, así que duendes, arqueras y un gigante saben cuál es el top y lo que les iba a decir es que mi racha de victorias la primera la gané, la gané, la gané, la gané esta la gané dos ya sigamos con las son tres partidas tranquilos, yo sé que no nos tocó con un rival que se llama llama tranquilos, tranquilos yo sí sé hablar japonés, chino, holandés y todos los idiomas que hay en todo el mundo se llama ahí dice que se llama Juanito sí, se llama Juanito no, no se llama Juanito ni sé cómo se llama tiramos el ejercicio del esqueleto inesperadamente mientras ese se distrae no sé lo que le pasa a Piruta vamos ay, 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 ay como se apuran ve ya, esa fue la segunda partida 29 copas un cofre de oro un cofre de oro que nos toca un cofre de oro qué estoy haciendo mira el rayo hace 650 de daño estas son todas las casas de las cartas digo, casas cartas estas son todas las que quedan ya estoy en la arena 1 que es la principal donde estaba en entrenamiento y se sube y se sube y se sube y se sube se sube se sube se sube se sube y se sube esta es la máxima aunque crean que no hay otras pa 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 para esta de aquí es la que te dan el mejor cofre del mundo tiene 500 no, este es el mejor porque este tiene 501 aunque este tiene 738 este tiene 24 este tiene 50 épicas este tiene 24 épicas 250 especiales esta 147 especiales 738 cartas comunes y 501 cartas comunes y 9519 ya está 5100 algo 5100 bravo mexican son ya esos son mis logros todo todo son y no saben cuál es el nombre del clan llama dragon revenge nos troca contra un chino este idioma así se a ver aquí aquí dice que se llama se llama Iván si se llama Iván si se llama Iván y